El Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó este martes las acusaciones de Estados Unidos sobre la retirada de Beijing de las negociaciones comerciales. El portavoz de la Cancillería ha acusado a Washington de distorsionar los hechos. El comunicado de Estados Unidos llama blanco al negro. El 2 de junio China publicó un libro blanco sobre las negociaciones comerciales con Estados Unidos. En él se repasaban los hechos básicos de las conversaciones comerciales entre los dos países y se dejaba claro que el gobierno estadounidense es responsable de los pasos atrás en las consultas. Las acusaciones de Estados Unidos de que China ha dado pasos atrás en las negociaciones son una distorsión de los hechos.